En este momento nos encontramos en la parroquia San Luis Gonzaga donde está el comisionado Fernando Borges quien dirigió ayer la agresión contra el periodista Willy Narváez estamos en espera de que el comisionado Borges compre un quesillo para preguntarle a qué el periodista cuál fue la causa que agredieran al periodista Willy Narváez de Canal 10 Willy Narváez ha acusado al comisionado Borges incluso además de la agresión de que ha sido víctima de acoso defectivo de la inteligencia de la policía en esta parroquia se encuentra en este momento la imagen peregrina de Fátima el comisionado Borges, el comisionado se nos está retirando, no quiere hablar con la prensa comisionado Borges, permita mi momento no quiere hablar con la prensa y se nos está prácticamente está huyendo no quiere contestar a las preguntas de la prensa comisionado Borges comisionado Borges vamos a preguntar al comisionado Borges vamos a preguntar al comisionado Borges ya ya voy a salir Comisionado, queremos hablar con usted sobre la golpiza del periodista Juli Narváez ayer. ¿Usted estaba dentro del grupo de policías que lo agredió? Sí, comisionado, pero el periodista fue agredido por la policía y aparentemente no hay razón alguna para que haya sido agredido. Queremos saber, usted es un jefe policial. ¿No piensa responder a los señalamientos de agresión? No, no está. ¿Usted cómo va bien? ¿Tú de verdad? ¿Y viendo las medidas de la muerte periferosa? Sí. ¿Después de tiempo? Sí, claro. Comisionado Borges, ¿no piensa responder a los señalamientos, a la agresión que sufrió el periodista Willy Narváez de Canal 10? Ok, hemos intentado obtener la versión del comisionado Borges, pero no ha querido responder a los cuestionamientos que se le hacen de la agresión al periodista Willy Narváez. Narváez ayer cubría una actividad en un hotel capitalino y fue agredido por policías antimotines que estaban al mando del comisionado Borges, pero el comisionado Borges guarda silencio de la agresión al comunicador. Gracias. 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 Gracias.